cómo echaba de menos las ferias de antigüedades lo que tenéis ahora mismo en pantalla son las últimas adquisiciones que he realizado hace nada pero nada de nada de nada en una feria de antigüedades que se ha realizado bueno pues recientemente en la zona donde yo vivo como lo echaba de menos entrar en un bueno en un polideportivo o algo por el estilo ver puestos hasta donde alcanza la vista por todas partes pasillos por todos lados por aquí por allá meterse en el puesto mismo revisar todo ver hierros ver herramientas de construcción herramientas antiguas de trabajar la madera de trabajar de poste canteros navajas rollos militares postales sellos monedas por supuesto evidentemente qué más muebles antiguos radios antiguos hasta porcelana hasta hasta echaba de menos ver porcelana bueno lo dicho tenéis ahora mismo en pantalla alguna alguna no mis últimas adquisiciones que pues las he realizado hace nada en una feria de antigüedades y sé que va a sonar repetitivo porque no hace mucho habéis tenido un vídeo que ha ido sobre eso sobre cumplir metas personales bueno pues ahora mismo tenéis en pantalla una sola las otras son un bonus este denario republicano es para mí también una meta personal siempre me gustaron la representación esta presentación en concreto siempre me gustó y pues bueno pues siempre tuve intención de intentar conseguir uno y finalmente pues en esta en esta feria los vi lo vi bien de precio a pesar de que por el otro lado está tocado pero bueno eso ya lo veréis en el vídeo específico vale ahora no me voy a poner a dar la vuelta a pesar de que está un poco tocado lo vi me gustó el precio me gustó incluso la actitud del vendedor que fue bastante bueno la verdad y bueno pues decidí dejarme allí unos eurillos en otro puesto encontré las monedas que tenéis de bueno de la república árabe saharaui que como bien sabréis bueno pues hay hay unos problemillas con marruecos etcétera etcétera entonces realmente ellos ahora mismo no están usando esta moneda creo que están usando moneda o billetes de argelia bueno un es complicado y yo no soy experto en la materia así que tampoco os quiero decir ahora cosas pues que sea mentira por ejemplo pero bueno para el caso una de las pocas monedas que hoy en día además entre comillas pues que siguen usando la denominación de peseta estas monedas ya lo veremos en su momento pero bueno son interesantes la verdad y bueno nada más no tengo que comentar mucho más al fin y al cabo esto sólo es un vídeo pues para bueno para comentaros alguna novedad y sobre todo pues decir públicamente lo que echaba de menos en las dichosas ferias de antigüedades a ver si vuelven y se siguen haciendo porque es que la verdad le dan una vida a los pueblos el día mismo que bueno el día mismo que es hoy que os estoy grabando este vídeo en ese pueblo al que fui a la feria después me pasé por un bar a tomar algo y hasta la gente los dueños del bar decían pero qué está pasando que jolín que está el pueblo lleno de gente tal y fijaros por la dichosa feria de antigüedades y yo insisto a mí me encanta da gusto da gusto que haya este tipo de actividades llenan de vida los pueblos en invierno en verano en primavera cuando sea y oye y si los vendedores pues pueden hacer algo de dinero pues mejor porque así mantienen vivo un poco nuestro hobby también os diré una cosa que hubo algún vendedor que madre mía tuve que escapar corriendo de allí porque incluso por dos monedas de nada de hace dos días como aquí me pretendía pedir 8 euros aquello no era ni para relear o sea no había ni por dónde cogerlo una pena porque el puesto que tenía era bastante bueno pero con la actitud que tenía no quise saber nada en fin no os digo mucho más en breves tendréis estas monedas en algún momento en vídeo en vídeo nos haré un vídeo específico como ya como suelo hacer y nada espero que os guste esta nueva apuesta al día y si eso pues nos vemos en el siguiente vídeo